Hola, soy Noelia El Chapar, doctora en Energías Renovables del Instituto de Hábitat, Ambiente y Energía de CONICET Argentina. Hoy les vengo a presentar la importancia del acabado en la envolvente urbana edilicia para el desarrollo urbano sustentable. Este encuentro se va a dividir en dos píldoras. Una primera presentación con conceptos y principios básicos de las propiedades ópticas de los materiales que están determinados por el acabado o el material de construcción y una segunda etapa de aplicación al diseño urbano edilicio donde vamos a analizar los impactos y respuestas termoenergéticas de la aplicación de estos materiales según sus propiedades ópticas para alcanzar ciudades más sostenibles en términos energéticos. Para hablar de un entorno urbano energéticamente más sostenible es necesario tener en claro ciertos conceptos. Las ciudades modifican los climas locales, cambian la temperatura del aire, la humedad, la velocidad y la dirección del viento. Se estima que las ciudades con sólo cubrir el 28% de la superficie del planeta generan más del 75% de los gases de efecto invernadero, incrementan las superficies selladas y el consumo de energía, modificando el balance térmico, lo que genera sobrecalentamiento urbano y a escala macro calentamiento global. El fenómeno de isla de calor es aquel fenómeno que produce un incremento de las temperaturas de aire y de las temperaturas de las superficies en el centro de las ciudades en relación a sus áreas rurales circundantes. Entonces propiciar el enfriamiento pasivo y evitar la acumulación de calor resulta una alternativa eficiente para mejorar la sostenibilidad urbana a través de la aplicación de materiales más reflectantes para reducir de esta manera la absorción solar, la temperatura superficial y en consecuencia la temperatura del aire. Es por ello que definir parámetros que caracterizan el comportamiento técnico de los materiales de la envolvente urbana resulta indispensable para alcanzar una arquitectura eficiente energéticamente y un desarrollo urbano sostenible desde el aspecto energético. El objetivo de esta clase es establecer criterios de selección de los materiales opacos del envolvente urbano edilicia de acuerdo a sus propiedades ópticas como son la textura, la terminación, el color, etcétera, para contribuir a la sostenibilidad urbana. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir las temperaturas de una ciudad? Desde nuestras disciplinas de planificadores, diseñadores, arquitectos y o hacedores del hábitat en general, debemos aplicar los conceptos de propiedades ópticas y trabajar sobre la capacidad de absorción de los materiales del envolvente para seleccionar aquellos materiales que se comporten como materiales fríos o cool material denominados así en la literatura internacional. Todos los materiales poseen propiedades físicas que determinan la capacidad de transferir el calor. Un área de la física de los materiales se ocupa del estudio de las propiedades ópticas. Las propiedades ópticas son aquellas que se ponen de manifiesto al incidir sobre ellas la radiación solar y determinan el rendimiento térmico de los materiales. La reflectancia solar o albedo, también denominado, y la reflectancia infrarroja o térmica son las dos propiedades superficiales claves que definen la temperatura de un envolvente opaca. La reflectancia solar o albedo es la proporción de radiación que una superficie puede reflejar respecto a la radiación que incide sobre ella. Se expresan valores que van desde el 0 al 100 o desde el 0 al 1. Las superficies claras tienen valores de albedo superiores a las oscuras y las brillantes más altas que los colores mates. La emisidad térmica infrarroja es la porción de la radiación infrarroja que un material puede reflejar en función de la radiación que recibió. Se expresa también en valores de 0 a 1. El albedo es la propiedad que brinda mejores oportunidades para trabajar, ya que en los materiales de construcción encontramos amplios rangos de albedo que van desde el 15%, por ejemplo, en un asfalto, hasta el 100% en un revestimiento de techo. En cambio, la emisidad de los materiales de construcción oscila entre 0.70 y 0.98, a excepción de algunos aluminios que registran emisidades mucho más bajas. En la imagen infrarroja podemos observar cómo el asfalto tiene albedos muy bajos, es decir, que absorbe gran cantidad de la energía y por lo tanto alcanza temperaturas superficiales mayores que otros materiales de circulación, como por ejemplo los materiales derivados del cemento. Hoy en día se está trabajando para mejorar el rendimiento de estos materiales incorporando componentes más reflectantes a sus composiciones. Los principios básicos de los materiales fríos son alto albedo y alta emisividad térmica. Esto permite una menor absorción de la radiación solar y una mayor liberación o mayor velocidad de liberación del calor acumulado en forma de energía infrarroja. Esto se traduce en menores temperaturas superficiales. Estas menores temperaturas superficiales producen un menor calor de ingreso al edificio y un menor calor transmitido al ambiente, lo que ayuda a mitigar la isla del calor y a producir mayores ahorros por el consumo de aire acondicionado o refrigeración. A escala macro, la influencia de la aplicación de los materiales más reflectivos y por lo tanto más fríos impacta directamente en las temperaturas de una ciudad. En la gráfica se describe la respuesta de 150 ciudades alrededor del mundo cuando se incrementa el albedo medio global. Podemos observar que al incrementar por ejemplo 30% el nivel de albedo medio en una ciudad se disminuye hasta 3 grados celsius las temperaturas máximas ambientes. Esto impacta directamente en el consumo de energía para aire acondicionado y sobre la generación del efecto de isla de calor. Les dejo un link de un video realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde explica el potencial de trabajar sobre el albedo de las superficies de una ciudad en términos ambientales, energéticos, de confort de sus habitantes y sobre la salud de las personas. Bueno, muy bien, ahora vamos a hablar sobre la penalidad en el invierno por la aplicación de los materiales fríos. Ustedes podrían pensar que sin incrementar la capacidad de las superficies de reflejar la radiación solar, en el invierno se pierde este recurso. Pues bien, resulta que el balance anual es positivo, porque las pérdidas energéticas ocurridas en el invierno, debido a la aplicación de los materiales fríos en el envolvente, son menores que en verano. Entre las causas más importantes de este balance positivo, podemos citar que en el invierno hay menores horas de radiación solar, que el ángulo solar es más bajo, que los picos de calor ocurren en horas tempranas de la mañana o al atardecer cuando ya no hay sol. Además, en las zonas muy frías los techos se cubren de hielo o nieve, por lo tanto los materiales más absorbidos del techo quedan tapados debajo de la nieve. Una forma de determinar cuán frío es un material es a través del cálculo del índice de reflectancia solar, o SRI por sus siglas en inglés. La combinación del efecto del albedo, la emitancia térmica, la temperatura superficial, con respecto a una superficie patrón de color negro y otra de color blanco, da como resultado este indicador, que caracteriza el comportamiento térmico de los materiales opacos. En la gráfica se observa como una superficie con alto nivel de albedo refleja la mayor cantidad de radiación y por lo tanto las temperaturas interiores permanecen más bajas. El uso de SRI permite una comparación directa entre superficies con diferentes propiedades ópticas. Es importante destacar que las propiedades ópticas tienden a modificarse con el paso del tiempo por el efecto del desgaste, la deposición de suciedad, los contaminantes. Es por eso que según normas se exige el cálculo del SRI cuando el material es nuevo y luego de tres años de envejecimiento. Desde ya hace más de dos décadas en Norteamérica y en Europa se han adoptado diversos estándares de eficiencia energética de inicia que exigen la aplicación de materiales fríos de acuerdo a su nivel de SRI. Por ejemplo, la Energy Star, las normas LEED, las ARRAE, etcétera. Para realizar un análisis comparativo del rendimiento óptico y térmico de los materiales de la envolvente urbana, estos fueron clasificados de acuerdo a sus características morfomateriales, como son la composición, el acabado, la terminación, el color y la forma. Entre los materiales de disposición horizontal, es decir, los materiales para techos y para pisos, fueron clasificados de acuerdo a su composición, específicamente los pavimentos en cementicios, graníticos y en composición bicapa, en donde posee una capa cementicia y pete, la otra cementicia y calcaria. También se clasificaron de acuerdo a su terminación en pulidos y rústicos y en diversidad de colores y formas. Dentro de las tejas se clasificaron de acuerdo a su composición en cerámicas y cementicias, en terminaciones naturales, mate, envejecida, esmaltada, etcétera, en colores terracota, negros y grises, y en forma colonial, francesa y romana. Dentro de los materiales de disposición vertical, como son los revestimientos texturados para cachadas, estos fueron clasificados de acuerdo a su composición en acrílicos y cementicios, en diversidad de terminaciones y texturas y diversidad de colores. Ahí en la gráfica podemos ver las diferentes texturas que fueron analizadas. Bien, de forma general, entre los resultados encontrados en el análisis comparativo, observamos que los materiales registraron rangos muy amplios en el comportamiento termoenergético de acuerdo a su acabado. Podemos observar que los pavimentos peatonales, el rango de SRI oscila entre 64 y 29, con diferencias de temperaturas superficiales de hasta 31 grados. En las tejas ocurre algo similar, los rangos oscilan entre 54 y 29 por ciento, los rangos de SRI, y las diferencias de temperaturas superficiales alcanzan los 22 grados entre materiales. En los revestimientos verticales, noten la relevancia de la adecuada selección del material, ya que se podría sumar al envolvente de un edificio hasta 41 grados más con solo elegir una alternativa y no otra. Entre las características de acabado responsables de la modificación de las temperaturas superficiales, sabemos que el color es la variable determinante del comportamiento térmico de una superficie. Sin embargo, la textura, la terminación, la forma, son variables que se interrelacionan y modifican notoriamente el rendimiento térmico de un material. Bien, luego de observar las amplias diferencias de temperaturas registradas, evaluamos las características más eficientes de acuerdo a su acabado. Por ejemplo, a la hora de seleccionar un pavimento de acuerdo a su terminación, se recomienda la terminación pulida en relación a otras terminaciones como son las rúpticas. Logramos registrar diferencias de temperaturas superficiales de hasta 21 grados para el mismo material, con la misma composición, el mismo color, la misma forma, pero donde difiere la terminación. Las terminaciones pulidas son más eficientes. Dentro de los colores, los colores rojos, amarillos, el travertino y el gris resultan más fríos, alcanzando diferencias de temperaturas de hasta 31 grados con respecto a otros colores. Dentro de las formas, la forma es una característica que está definida por su geometría y podemos encontrar diferencias de hasta 4 grados seleccionando un pavimento con una determinada forma, como es la circular en Andalucía, en relación a las otras formas, para un mismo color y una misma terminación de pavimento. Es decir, que esta característica también impacta. Dentro de las tejas, la composición cerámica resulta la más eficiente. Se logran relevar diferencias de hasta 12 grados. La terminación esmaltada y el color terracota y gris también resultaron los más recomendables y la forma romana, por sobre las otras formas francesas y coloniales, registra temperaturas inferiores de hasta 5 grados. Dentro de los revestimientos para fachadas, la composición acrílica, la terminación fina y el color marfilio blanco resultaron las características más eficientes. Si bien un material frío está asociado a los colores claros porque son los que naturalmente reflejan mayor cantidad de radiación solar recibida, es importante resaltar que desde el laboratorio de Berkeley, en California, se están trabajando en el desarrollo de materiales selectivos fríos de diferentes colores, colores no blancos, mediante la modificación de la aplicación de su capacidad de reflejar en el rango del infrarrojo. Cada 20% de incremento del albedo se consiguen reducciones de temperaturas superficiales de hasta 10 grados Celsius. Por ejemplo, un material negro convencional refleja 4% de la energía solar recibida, mientras que un material frío de color negro consigue reflejar el 41% de esta energía. Esto se traduce en reducciones de hasta 20 grados Celsius de temperaturas superficiales para un material frío en relación a uno convencional. Para concluir esta primera píldora, ubicamos en este gráfico de propiedades ópticas los materiales opacos de la envolvente urbana monitoreados. De acuerdo a su comportamiento óptico, la mayoría de los materiales se comportan como absortivos, es decir, que tienen una alta capacidad para ganar calor y una alta velocidad para perder el calor en forma de energía infrarroja. Un grupo acotado responde a las características de los materiales selectivos fríos. Estos últimos, como venimos hablando en esta clase, constituyen las alternativas más eficientes para disminuir las temperaturas urbanas. Y estos materiales son aquellos que tienen alta capacidad de perder el calor en forma de energía infrarroja y baja capacidad de ganar calor porque reflejan la mayor cantidad de radiación solar. Unos pocos materiales se ubican como reflectivos, que tienen baja capacidad para ganar calor y baja velocidad para perder en forma de energía infrarroja. Ya que la mayoría de los materiales se ubican en el cuadrante de materiales absortivos, se podría inferir que en términos de intervención, mejorar la eficiencia solar, es decir, el albedo de los materiales para la resolución de las envolventes, ofrece posibilidades concretas de reducir las cargas térmicas de una ciudad. Bueno, cerramos esta primera píldora. Espero que les haya gustado. Y ya nos encontramos en un rato nomás. Descansamos un rato y nos encontramos en la segunda parte de la clase donde vamos a hablar sobre la aplicación de estos materiales fríos al diseño urbano sustentable. Bueno, muchísimas gracias.